Y bien, como se lo habíamos planteado, el tema de los ahorros provisionales está en el debate, está en el centro de la discusión. Queremos plantear desde dos miradas lo que se está discutiendo hoy por hoy acá en nuestro país. Está con nosotros Gino Lorenzini, economista... Magíter en finanzas. Magíter en finanzas de Felices y Forrados. Y también está con nosotros Alejandro Bussen, abogado y académico de la Universidad Central. Bienvenidos. Hola. A ver, partamos por la base. A propósito del caso de esta profesora en el norte que está pidiendo y ha llegado ya hasta el Tribunal Constitucional retirar su ahorro porque no le alcanza la plata para pagar el dividendo. ¿Por qué en Chile, a diferencia de Perú, por ejemplo, las personas no podemos, y le pregunto aquí al abogado, las personas no podemos retirar lo que tenemos como ahorro provisional al momento de jubile? De una, de una sola vez. Hola, buenas. A ver, en palabras muy simples, la respuesta es porque la legislación base del sistema, el decreto ley 3500, que creó todo este sistema, efectivamente establece dentro de sus reglas la imposibilidad de que los cotizantes, en cualquier etapa de su vida, ya sea de cotizante o de jubilado, puedan retirar todo o parte de sus fondos. La razón es esa. Hay una regla en ese decreto ley que lo impide. Porque aquí se ha especulado sobre el derecho a propiedad del dinero. ¿Es biplata o qué sí, pero no puedo hacer uso de ella? Bueno, efectivamente, ahí hay un gran tema que yo creo que es el que inaugura este caso. ¿Qué tan dueños son los cotizantes de los fondos? Y esto conecta con algo que es bien contingente. Hemos tenido publicidad muy reciente donde se insiste, de manera yo diría incluso majadera, que los trabajadores son dueños de los fondos. Bueno, este es un caso donde en algún minuto algún tribunal, al parecer el Tribunal Constitucional, nos va a tener que decir qué tan dueños somos los cotizantes de nuestros fondos. Claro. Porque son sutiles, porque efectivamente somos dueños. Nadie te los está quitando y robando, pero no podemos hacer uso inmediatamente o como quisiéramos eventualmente de ellos. A ver, Eduardo, a mí me gustaría hablar de los hechos, qué es lo que pasa en la realidad. La realidad es que si mis padres estuviesen separados, por suerte están casados, si alguno de los dos falleciera, es el absurdo de que él le pagan en cuotas hasta los 110 años, aunque tuviera un cáncer. Y a mí me llegaría un chequecito que voy a la FP y retiro la herencia. Entonces, ahí sí hay un derecho de propiedad, pero no para el dueño, para los herederos. Es muy raro. Entonces, pongo un caso más extremo. Una señora con cáncer me dice, mira, ¿sabes qué? A mí me aterra, porque claro, yo tengo estos millones, que como tiene cáncer, tiene un muy buen monto, pero dice, yo a mis hijos no se los quiero dejar, porque uno lamentablemente cayó en la drogadicción, es una situación compleja y yo no lo puedo disfrutar en vida. Entonces, queda nuevamente el absurdo de que el derecho de propiedad lo pueden ejercer los herederos, pero no el dueño. Bueno, tercer caso, la gente desconoce que antes del 2008 había un equilibrio, y quiero ser súper claro con esto, en que a ti el decreto de ley te obligaba a imponerte todos los meses mientras estabas trabajando, pero al momento de jubilarte tenías el derecho a retirar todos los ahorros sobre 30 millones de pesos. Todo. ¿Por qué? Porque había una garantía estatal, y esto escuche bien la gente. El decreto de ley de antes del 2008, estamos hablando antes de la modificación de Bachelet, permitía a las personas retirar todos sobre 33 millones al bolsillo, y el resto se quedaba en la AFP con una garantía para todos. ¿Cuál era la garantía? Que si tú tenías 20 años de imposiciones y te quedabas sin ahorro después en la AFP, porque se te acabó, el Estado te pagaba 130 mil pesos mensuales de pensión básica uniforme, y esto estaba en la Constitución, está todavía en la Constitución, pero estaba en el artículo 1 del DL 3.500, y eso lamentablemente en democracia se eliminó. Y al eliminar eso es que estamos hoy en día en el absurdo de que a nuestros pensionados se les exige hoy 65 millones, con la reforma de Piñera le van a exigir 110 millones, y por lo tanto el 99% de los chilenos no va a poder retirar el excedente de libre disposición. Entonces, ese mecanismo sí estaba entre el 81 hasta el 2008. Atengámonos al escenario de hoy día, porque no sabemos nada con algo que ya fue, ¿no? Hoy no se puede. Ojo, que la ley cambia de ahí adelante, es decir, uno puede discutir un poco si una persona se afilió el año 80, el año 90, hasta yo el año 2005, porque una modificación futura me va a afectar si la promesa original era distinta. Ahora, pregunto lo siguiente. Uno entiende la situación de esta profesora, ¿no? Ella ha ganado 1.200.000, de pronto se jubila, la plata que está recibiendo no la alcanza, son 185.000 pesos, no la alcanza para pagar el dividendo, puede perder su casa, y ella dice, pero si tengo la plata ahí, ¿por qué no podría prepagar? Pero aquí viene el gran tema de fondo. Si ella prepaga, se va a quedar con la pensión básica, esta pensión... Básica solidaria. La básica solidaria. Por lo tanto, lo que se argumenta es, si toda la gente toma su dinero y lo gasta, haciendo uso legítimo de su dinero, pero lo gasta, es finalmente el Estado, los contribuyentes todos, los que le vamos a tener que pagar a todas esas personas nuevamente una pensión. Entonces, a quienes se plantean, es justo que, comillas lo que voy a decir, yo le tengo que pagar una farra o un gasto o lo que sea, la señora lo quiere hacer para pagar su casa, pero si alguien se lo quisiera gastar en un mal negocio, que la estafen, que venga alguien y le proponga un hijo sinvergüenza, un pariente, lo que sea, y pierde la plata, ¿es justo que el resto le tengamos que pagar eso a ellos? A ver, más que justo, ¿no? Uno tiene que ver cuáles son las reglas que hay hoy en día. Estoy planteando el argumento que señalan aquellos que dicen, ¿por qué no es prudente que se lleven la plata? Es que, en esto yo confío mucho en la justicia, acá por algo la profesora fue a la Corte de Apelaciones de Antofagasta, los ministros de la Corte dijeron, ojo, acá hay una situación que el DL 3500 está chocando con la Constitución en dos temas.